La Asamblea Nacional aprobó la cancelación de personalidades jurídicas para 98 organizaciones civiles sin fines de lucro. Según la exposición de motivos, se da por incumplimiento a las leyes y otras normativas que les arregen ante el Ministerio de Gobernación. Asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, entre ellas de duración indefinida y otras a plazo cierto y determinado con domicilio especificado, para cada una de ellas en los numerales 1 al 98 de este artículo. La Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que a tal efecto lleve el Ministerio de Gobernación, deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas asociaciones, fundaciones, contenidas en este artículo en un plazo no mayor de 72 horas sin costo alguno, debiendo poner en conocimiento al representante legal de cada una o a quien haga las funciones de tal, por medio de una notificación oficial para que procedan a la entrega de los libros de ley, el sello respectivo de esta y demás documentos que requiera la autoridad. De igual forma, deberán notificar al resto de autoridades relacionadas de la cancelación de dichas entidades. Hasta aquí el destino de bienes y acciones. Los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones, fundaciones, tendrán el destino previsto en la ley de la materia. Dicha iniciativa fue respaldada con 74 votos a favor y 16 abstenciones. Noticias 12, Darlen Tellez.